Estábamos engañados que tu vida de éxitos también escondía grandes retos y muchas tristezas, soledades, muchísimas. Se veía como algo tan alegre y tan padrísimo. Hago la novela de volver a empezar con Chayanne. Estoy nueve meses en un foro. Se me caía el pelo porque yo era el eje de la novela. Hacía yo como 30, 40 escenas diarias, muy matador. Por eso nunca volví a hacer telenovela. Al estar nueve meses en un foro, cantando los cines de semana, pierdo la voz, pierdo mis armónicos. Mi foníatra me dice, te tengo que hacer una biopsia, tienes unos tumores en tus cuerdas vocales. Y ahí cuando dices biopsia, dices, ¡ah, caramba! Dije, ¡ah, hijo, biopsia! Me dijo, sí, tengo que hacer un raspadito, tienes unos tumorcitos, esperemos que sean pólipos normales, pero tengo que checarte. Entonces me dice, mi doctora, te vas a descansar, te vas a poner 15 inyecciones para ver si bajan los tumores, si no te voy a tener que operar. Y si no, vamos a ver qué pasa con la biopsia. En esas dos semanas, tuve las dos semanas más terribles de mi vida, porque obviamente, pues dije, si tengo un cáncer, ¿de qué voy a vivir? Porque yo no tuve un título. Mi mamá me sacó de la escuela en sexto año de primaria. Yo no tengo estudios, desde los 11 años me puso a trabajar. Entonces dije, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y ahí es cuando yo me, pues empiezo a clamar. Clama a mí y yo responderé. ¿Te acuerdas que le dijiste a Dios? Sí, yo le dije, Dios, le dije, ¿qué es lo que tú quieres decirme con esto? Me estás quitando mi arma. Y entonces tienes este diagnóstico. ¿Estás aterrada de perder tu voz? Caigo en una depresión y ahí en la depresión es cuando yo reto a Dios porque me quise quitar la vida. ¿Te quisiste quitar la vida? Escuché esa voz que me decía, mira, tienes todo, tienes belleza, tienes dinero, fama, esa casa, siete autos, tu yate, tu esto, tu... Pero mírate, vives sola, ni novio tienes. Y ya vas para los 30 años, ni hijos tienes. Ay, no, qué fea vida, quítate la vida, vas a estar mejor. Esa vocecita que todo mundo oye cuando se va a quitar la vida y los que se han quitado la vida. Y bueno, para pronto aquí mi balcón, de mi terraza, me tiro, ahí no voy a quedar mi iba, vámonos. Y agarré fuerza para atrás y empecé a correr. Pero sí fue de fracciones de segundos, obviamente, que oí otra voz. ¿Comenzaste a correr? Sí, claro, comencé a correr. ¿Te ibas a quitar la vida en ese momento? Sí, a tirarme. Y entonces, obviamente, ahí escuché la otra vocecita que sentí paz. Porque mi tío me decía, mira, hay tres voces que te van a hablar. La voz de Satanás, la voz de Dios y la voz de tu carne. Porque la carne habla también. Tu carnita habla. Ay, ¿qué es tantito? Ay, ¿qué es tantito acá? Esa es la voz de tu carne. Entonces, ahí escuché la pero dice, pero a ver, tío, explícame. Cuando uno escucha a Dios, ¿cómo? Ah, no, te va a dar mucha paz. Hay que hacer la diferencia entre tu carne y el diablo. Cuando tú oyes esa voz y sientes paz, es Dios. Ibas corriendo. Sí. Oigo la voz de Dios. En el balcón, a punto de aventarte. Sí, sí, sí. Y ya ibas en la carrera. No, ya. ¿Qué escuchas? La voz de Dios. En tu mente, en tu corazón. ¿Qué te dice? Me dice, si tú te quitas la vida, no vas conmigo. Pero si tú me das tu vida, yo te voy a dar vida eterna y vida en abundancia. ¡Pam! Ahí paré. Ahí, tata, 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 pero así, las rodillas todas peladas. Como que rrrrrr. Dije, ese no es el diablo ni mi carne. Ese es Dios. Porque era una voz apacible. Era una voz diferente. Que yo muy pocas veces la había escuchado. Sí. ¿Qué haces en ese momento? Paré y empecé a retar. No con groserías, no con insultos a Dios. Pero sí le dije, ¿sabes qué? A mí me contaron que había un tal Lázaro. Que tú lo levantaste. Ajá. De los muertos. Pues yo quiero que me levantes porque yo estoy muerta espiritualmente. Yo no te conozco. Te conozco de oídas. Pero yo realmente no sé quién eres. Dicen que existes. Dicen que tuviste un hijo y que nos salvó en la cruz. Pero yo ni te conozco a ti ni conozco a tu hijo. Dijo, necesito que cambies a mi familia y que me cambies a mí. Si tú cambias mi vida y me das paz, que era lo primero que le pedí, dame paz. Yo no tengo paz. Yo te prometo que te doy lo que más amo. Mi voz, mi carrera. Cuidado con lo que le prometen a Dios. Cúmplanles. Güera, en ese momento le prometes a Dios darle tu voz y tu carrera. Por eso me retiré cinco años. Cinco años. Sí. Y yo estaba muy alejada de Dios. Entonces, ahí es cuando yo, a los tantos días llegan mis pastores. O sea, perdón, mis tíos de Puebla que oraron diez años por mí. Nos compartieron del Evangelio. A la ida al camión, ya mi hermana ya se había convertido. Ya habían aceptado a Cristo porque emitió algo que fue. Vamos, esa familia hay que salvarla. ¿Recuerdas qué te dijo? Llegó a casa y yo le dije, es que Jesucristo. No, no, pero ¿qué hay que hacer? Yo ya tenía prisa. ¿Pero qué más? ¿Qué más hay que hacer para sentir paz? Espérame, hija. Te estoy dando el plan de salvación. No, yo ya quiero ya. Yo tenía una necesidad de Dios. Dije, no, tío, por favor, háblame ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entrégale tu corazón. Nada más eso. Nada más eso. Entrégale tu corazón. El sacrificio ya lo hizo Jesús a la cruz. No tienes que hacer mandas. No tienes que flagelar. No, eso ya lo hizo él en la cruz por ti. ¿Así de sencillo? Así de sencillo, hija. Ok, pues ahí recibí yo a Cristo. Mi madre lo recibió también ahí. Mi hermano. A los dos, tres meses, mi padre. O sea, fue tac, 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 todo mundo. La primera fue mi hermana, después yo, después mi madre, fue mi hermano y después toda mi familia. Fue así, ra. Tú y tu casa serán salvos, dice la palabra. Y Dios arrasó con toda mi familia. ¿Qué sucedió con tu voz? Bueno, me le regresó la voz porque no tenía cáncer. Y la oración puede, la oración del justo. Y empecé a orar. Empecé a orar. Dije, señor, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Ya sé que tú provocaste esto, permitiste esto para que yo te prestara atención. A veces Dios permite cáncer. A veces Dios permite muerte. A veces Dios no manda, permite para que nosotros lo volteemos a ver. Hey, quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.